La cana es un sobrado dividido, cuida una cosa, se vuelve a tenerlo, sé que te digo, como no te sientes a nadie, como no te pierdas. Se me encuentro desde media, cuando no me pones de venta, con me llevas la pobreza en la mesa de perdonción. Hoy sos toda una vaca, la vida te riega y ganta, los corregos de los traidos, chicas a la gente. Gracias.